PASAMOS YA EN LA APP DE ATES FACTURA AL APARTADO DE GESTIÓN EN CUANTO A LO QUE DOCUMENTOS SE REFIERE. TENDREMOS PARA REALIZAR PRESUPUESTOS Y FACTURAS A PARTE DE CONSULTAR Y MODIFICAR TENDREMOS TAMBÉN LA POSILIDAD DE CREAR NUEVOS EN PRESUPUESTOS IGUAL QUE EN ATES FACTURA GO SÓLO PARA VENTAS Y EN FACTURAS PARA VENTAS Y COMPRAS. EMPEZAREMOS CON PRESUPUESTOS EN ESTE VIDEO Y AL ACCEVER A LA OPCIÓN ME APRIRÁ MIS PRESUPUESTOS QUE TENEMOS EN ATES FACTURA GO PUDIENDO FILTRAR POR ESTADO Y VER POR EJEMPLO LOS PENDIENTES. SOBRE LOS FACTURADOS SÓLO PODÍA CONSULTAR Y SOBRE LOS PENDIENTES PODREMOS CONSULTAR, FACTURAR Y MODIFICAR. APARTE DE TRABAJAR SOBRE LO QUE TENEMOS, PODREMOS CREAR UN DOCUMENTO NUEVO PULSANDO EN LA OPCIÓN NUEVO. Y ME APRIRÁ, PUES, LO QUE SERÍA LA POSIBILIDAD DE ABRIR UN NUEVO PRESUPUESTO. PINCHARÍAMOS EN EL CLIENTE Y BUSCARÍAMOS, PUES, COMO SIEMPRE, PUES, EL CLIENTE AL CUAL QUERAMOS HACER EL PRESUPUESTO. ME CARGARÁ SUS DATOS Y ME APARECE EN ESTA CABECERA LA OPCIÓN DE AMPLIAR. ¿QUÉ PODEMOS AMPLIAR O MODIFICAR? PODEMOS LOS DATOS DESDE EL PRESUPUESTO, PINCHARÍAMOS EN MODIFICAR, Y TENEMOS LA SERIE DE TRABAJO, QUE LA PODRÍAMOS CAMBIAR. TENEMOS EL NÚMERO, QUE COMO SIEMPRE, EN PRINCIPIO LO IDEAL ES DEJARLE A EL QUE LO PROPONGA. YO PODRÍA FORZAR UN NÚMERO, SI YO QUIERO QUE SALGA UN NÚMERO EN CONCRETO Y ESE NÚMERO NO ESTÁ OCUPADO POR OTRO DOCUMENTO, PUES PODRÍAMOS FORZARLO, PERO SI LO DEJO EN BLANCO ME SACARÁ EL NÚMERO CORRELATIVO. LA REFERENCIA, QUE NO ES OBLIGATORIA, YA SABÉIS, PERO ME VALDRÁ COMO CRITERIO DE BÚSQUEDA PARA CONOCERLA, ETC. Y LA TARIFA. EN ESTE CASO, FIJAOS, COMO ME CARGA LA TARIFA PVP, PORQUE SEA LA QUE TENÍAMOS EN LA FICHA DE ESE CLIENTE INDICADA. OS RECUERDO QUE LA PODRÍAMOS CAMBIAR, ¿VAL? PARA CAMBIARNOS DE TARIFA SIN NINÚMUN PROBLEMA. VE A GUARDAR, PORQUE HE HALALIZADO EL CAMBIO DE PONER UNA REFERENCIA. Y TENEMOS TAMBIÉN LA DIRECCIÓN, POR SI LA QUEREMOS MODIFICAR, GUARDAR Y CANCELAR. BORRAR DIRECCIÓN, ME BORRARÍA, POS, TODOS ESOS DATOS, ¿VAL? PARA QUE LE VAYA DECIR QUE NO, PORQUE REALMENTE NO LA QUIERO BORRAR. DATOS DE CONTACTO, PUES TAMBIÉN POR SI QUIERO, POS, CAMBIAR ALGO, ETC. NO VA A SER MI CASO. Y DATOS DE PAGO, TAMBIÉN VENDÁ POR DEFECTO LOS DE FICHA DE CLIENTE, SI LO QUIERO MODIFICAR Y CAMBIAR, POS, A UN DOMICILACIÓN, LETRA, LO QUE SEA, PUES PODREMOS HACERLO TANTO EN EL MEDIO DE PAGO, COMO EN LA FORMA DE PAGO PARA CÁLCULO DE VENCIMIENTOS. GUARDAMOS. Y DE ESTA MANERA LA CABECERA, DIGAMOS QUE VIENE PROCUESTA POR LA FICHA DE CLIENTE, IGUAL QUE LO VENÍA EN LA TRESFACTURA GO, PERO SE PUEDE MODIFICAR. Y LUEGO TENDREMOS AQUÍ LA POSIBILIDAD DE AÑADIR LÍNEAS. PINCHAREMOS EN ESTE BOTÓN Y O BIEN ESCRIBIMOS A MANO EL ARTÍCULO, PUES, VALLE, NO, COMO DECÍAMOS EN, COMO DECÍAMOS EN, EN LA TRESFACTURA GO, SE PUEDE TRABAJAR SIN ARTÍCULOS Y VENDERÍAMOS ESCRIBIENDO NOSOTROS, PUES, TODO. ¿Vale? TENDRIAMOS QUE PONER EL PRECIO NOSOTROS, PUES, 68EUROS, PONER LAS UNIDADES, PONER EL DESCUENTO SI LO HUVIESE, ETC. AÑADIMOS LÍNEA CON EL BOTÓN DE AÑADIR LÍNEA Y ASÍ PODEMOS IR PONIENDO, ¿VALLE? PUES, TAN, YA CON ARTÍCULOS QUE SI EXISTAN, ¿VALLE? ACORDAOS, POR EJEMPLO, TENÍAMOS UNA TARIFA, FIJAOS, AQUÍ PONGO USB Y ME PLANTEA ESTA BÚSQUEDA, ¿VALLE? AQUÍ TIEN LA OPCIÓN DE CARGAR MÁS, PARA QUE MUESTRE MÁS, ¿VALLE? O SOY YO EL QUE VA GATINANDO UN POQUITO MÁS LA BÚSQUEDA, ESCRIBIENDO MÁS COSAS, ¿VALLE? O LE DOY A CARGAR MÁS. COMO ES PARA UN DISPOSITIVO MÓVIL, EN PRINCIPIO NO MUESTRA TODO DE PRIMERAS. SI LE DOY A CARGAR MÁS, SI QUE PODRIAMOS BUSCAR LAS OPCIONES Y COGER EL DISPOSITIVO DEL QUE SE TRATE. FIJAOS COMO PONERÍ 48 EUROS, PERO LO PASA 50 POR LA TARIFA QUE TENE EL CLIENTE, ¿VALLE? AQUÍ INDICARÍAMOS LAS UNIDADES, ¿VALLE? Y SI HAY UN DESCUENTO, TAMBIÉN LO INDICARÉMOS. 5% AÑADIER LÍN. POR COMENTARLO, IGUAL QUE LO COMENTÁBAMOS EN ATRES FATURA GO, ¿VAL? EN ESTA CAVECERA, SI YO, EN DATOS DE PRESUPUESTO, LE CANDO A LA TARIFA Y LE PONGO, PUES, EMPRESAS O PARTICULARES, Y GUARDO, NO ME TOQUE LA LÍNEA INTRODUCIDA, ¿VALLE? ME DICE QUE REVISE, ME DICE REVISA PORQUE HAS METIDO YA UN ARTÍCULO CON OTRA TARIFA. AÑADIMOS LÍNEA Y SI PONGO DE NUEVO. Y aquí, en vez de cargar más, amplío la descripción. Ahora me mantiene los 48 euros. ¿Por qué? Porque bien esa tarifa son 48 euros, o bien no está definida el precio del artículo para esa tarifa y coge el de la ficha de artículo. ¿Vale? Bien. Pues de esta manera hemos introducido el documento de presupuesto en la aplicación de dispositivo móvil de A3FACTURA. Como veis, hay menos opciones. ¿Vale? Por ejemplo, anotaciones, no hay una fecha también de caducidad, que era la fecha por la cual podría yo controlar o el margen que le daba al cliente de aceptación, etc. ¿Vale? Una vez que era guardado el documento, se me mostrará así, con el detalle y la pestaña de contacto. En contacto, lo hemos visto en la ficha de cliente, pues sería desde cómo llegar, acceder a Google Maps, o enviarle un mail, o llamar por teléfono, si el dispositivo móvil con el cual trabajamos, pues tiene cobertura telefónica. Y en detalle tenemos, bueno, la información de las líneas, ¿vale? Del total, etc. Pincharíamos en total, para verles el deslose de base imponible y de cuota de IVA, y pincharíamos en detalle de líneas, pues para revisarlo. ¿Qué podremos hacer ahora? Ahora, bueno, podremos facturarlo, enviar por mail al cliente el presupuesto, ¿vale? Me pregunta si quiero usar un modelo en concreto, o quiero usar el que tenga configurado, ya sea en el cliente o en opciones generales, y a partir de ahí, con este botón, se lo enviaremos al cliente. Una vez esté enviado, me lo confirmará. ¿Vale? El documento ha sido enviado correctamente a la dirección, ¿vale? Del cliente, que podrá consultarlo y abrirlo. A partir de aquí, bueno, voy a salir, pero ya podríamos facturar, ¿vale? El presupuesto. Como lo acabo de hacer, y está todo pendiente, también podríamos eliminarlo. Le voy a decir que no, pero podríamos eliminarlo. ¿Por qué? Porque no tiene dependencias, como hemos visto en A3Facturaboo, cuando se empieza ya a facturar o a cobrar o lo que sea. Bien, de tal manera, que ahora si venimos a nuestros presupuestos, ¿vale? Ya estamos, pero bueno, recuerdo, también deslizando la pantalla podríamos ir a presupuestos. Buscaríamos los pendientes. Y tendremos este de Lorena y otros que teníamos pendientes. Para servirlos o pasarlos a factura, pincharíamos en el documento en cuestión. Tendremos aquí el botón de facturar. Y me hace algo muy parecido a lo del facturado, me dice, vale, ¿qué quieres pasar a factura? ¿Vale? En este ejemplo, pues imaginemos que pasó todo. Y le doy a facturar. Lo que me hace es una factura idéntica. Me abre la factura. Y desde aquí tendremos ya, pues la factura. Tendríamos una vez más el total. El detalle de líneas. ¿Vale? Y ya continuaremos luego en vídeos de facturación con lo que podríamos hacer o no hacer aquí. De tal manera que yo ahora me vuelvo para atrás. Podríamos borrarla y entonces el presupuesto debería estar pendiente. Fijaos que ahora me está, ya está en el apartado de facturas, pues me vuelvo yo o con el botón de arriba a la izquierda o desplazando el dedo hacia la izquierda me voy a presupuestos. Por lo tanto, si yo la busco por pendientes, ya no está el de esta chica Lorena. Tendríamos, por ejemplo, este de Aurelio Fernández y podríamos enviarlo por correo igualmente o facturarlo. Y al facturarlo en esta ocasión, pues vamos a decirle si algo va o no va. Por ejemplo, le decimos que directamente estas memorias USB no se envía ninguna. Pues desmarcamos ya toda la línea. Y en cambio le decimos, del subrayador verde, pues vamos a enviar dos unidades. Y pues la memoria esta tampoco va. Vale, de esta manera vamos a enviarle solo dos unidades de subrayador verde y facturar este servicio nuevo o lo que sea. Le daremos a facturar y me hará la factura, si voy al detalle de líneas, con lo que le hemos indicado. Dos unidades de subrayador verde y servicio nuevo, una unidad. De nuevo estamos en facturas, está guardada, podría eliminarla y el efecto sería, bueno, pues que el presupuesto volvería a estar pendiente al completo. Podría eliminarla, podría eliminarla porque no hay nada cobrado, cobrado cero euros. Bien, volvemos a los presupuestos y volvemos sobre los pendientes, sobre este de Aurelio Fernández. Lo abrimos y vamos a otro tema interesante, que es el siguiente. La edición. Decíamos los pendientes, aparte de facturarlos y consultarlos, podemos modificarlos. Pinchamos y va a ver la misma condición que teníamos en A3 Factura Go, que es. He servido algo del subrayador verde. Fijaos como ya no está aquí, no tiene este triangulito como que puedo hacer algo. Si yo pincho en él, me dice, no se puede modificar porque ha sido parcialmente facturada. Y servicio nuevo, lo mismo. Vale, ha sido total o parcialmente facturada, no se puede modificar. ¿Qué puedo hacer si un presupuesto del que ya ha servido líneas, aunque no sea completo? Podremos modificar las otras y decirle, bueno, pues aquí te subimos dos unidades y ponemos un descuento, lo que, bueno, cada uno lo que necesite. Vale, guardaríamos, ¿vale? Podríamos también, aparte de modificar esa, pues eliminar esta, eliminar línea, me pregunta, y podríamos añadir líneas nuevas. Pone todo USB, ¿vale? Y añadiríamos la línea, las unidades y lo que haga falta. Guardamos, y ahora podríamos continuar trabajando con este presupuesto, facturándolo pendiente con los cambios que hemos hecho, ¿vale? O saliendo y gestionándolo, pues en otro momento, ya sea desde la app de dispositivo móvil A3 Factura o desde nuestro PC en A3 Factura. Pues de esta manera trabajamos con presupuestos en aplicación A3 Factura.